Se han cogido las diligencias para que declaren todas las personas, pero entonces estamos esperando que vengan, declaren, presen su declaración y en base a esos antecedentes vamos a valorar. Siete son las personas que deberán declarar el próximo jueves en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen sobre el Asesinato a Lorgio Saucedo. Entre los convocados se encuentra el ex juez Juan José Paniagua y la hermana de la víctima. De acuerdo a los antecedentes la hermana carnal de la apellida Saucedo Jiménez tuviera algún problema con la víctima, entonces hay que ver si ha habido alguna amenaza, amedrentamiento de parte de la hermana contra el señor y cuáles han sido las circunstancias, dónde se ha encontrado esa fecha, cuál ha sido su comunicación, si han sufrido alguna serie de diligencias que han podido entorpecer la relación de amistad como hermanos dentro de un hogar. Por temas de investigación aún no se da mayor detalle sobre el paradero del sicario, el cual está plenamente identificado y se espera tener los resultados en los siguientes días. Tenemos los antecedentes, pero para no entorpecer la situación, no entorpecer la investigación, yo les pido un poquito más de tiempo, se van a dar los resultados, estamos avanzando poco a poco, la policía es con el Ministerio Público como dos instituciones.